A lo que esto le pueda parecer raro, locura, diferente, le voy a decir algo más loco todavía. Oiga esto, Jesús necesitaba pagar impuestos. ¿Cuántos saben que él pagaba impuestos? Y cuando habló con el tesorero, ¿qué era? ¿Quién? Sí, porque a veces nosotros queremos hacer proyectos con gente. Por eso hay gente sincera que ha estado provocando presencia de Dios y que sabe que si Dios nos bendice, la obra va a caminar, la obra se va a multiplicar. Que le he estado diciendo, Señor, necesito que me abra una puerta, necesito que haga algo extraordinario, porque yo voy a financiar el avivamiento. Oiga esto, si es loco. Y Jesús le dice, vayan a Galilea, al mar. Y tienen las rey otra vez. Y en el fondo del mar, van a agarrar un pez. Dentro del pez, habrá dinero. Y si él lo puede poner en un pez, no lo puede poner en tu bolsillo, papá. Si debajo del mar, en un pez, no lo puede poner en tu cuenta. Habrá alguien que se atreva a creerle a Dios en... Yo siento algo sobrenatural activado en la vida de mucha gente. Que he entendido que el Señor les está diciendo un poco más. Es un poco más solamente. Resisten, no importa. Todo el que tiene tarjeta de crédito, cantera, bolso, búsquelo y tráiganlo acá. Abra su cantera, ábrala, ábrala. Que déjela en su mano y ábrala. Bolso, déjeme entregarle estos granos acá. En el nombre de Jesús. Alguien rápido, que voy a desatar una palabra sobre esto. Usted va a saber lo que va a pasar acá en los próximos tres días. Tres días, en los próximos tres días. Solo tres días declaro en el nombre de Jesús. Bolso, cantera, tráiganlo. Esto es un grano profético de la tierra. Que representa la provisión de Dios. Solo atrévase a creer. Luis va a ser loco hoy. Y diga, me voy a fundir en el Espíritu. Me voy a arriesgar a creer a Dios. Dios, si Él lo puso en un pez, en un pez debajo del mar. Si Él lo puso debajo de la mar, en un pez. ¿Qué no podrá hacer conmigo? ¿Qué no podrá hacer conmigo? ¿Por qué no podrá hacerlo y pagarme cuentas? Oh, vaya el Mesías, la iglesia del Mesías. Para que escuche a la gente hablar. Vaya la iglesia del Mesías para que escuche el testimonio de cuentas pagadas sin saber cómo. Deudas, deudas de casa, deudas de vehículos pagadas. De repente, sin saber cómo. Si ya usted tiene grano, déjeme pasar a los demás porque voy a cerrar este acto profético. Todo el que se anime a creerlo, pase, pase, simplemente pase. De lo demás se encargue a Él. Su deber es solamente creerle, arriesgarse. Y decir algo va a pasar. En los próximos tres días, solamente tres días estoy declarando. Tres días estoy declarando que este grano profeta... Tres días declaro en el nombre de Jesús. Para que la vida de mucha gente empiece a cambiar. Tres días, pastor, sobre esta casa para algo extraordinario. Aleluya, sí, señor, gracias. Para que algo extraordinario tome lugar en la vida de mucha gente. Tres días. Éntrenos en su cartera. Ábreme tu cartera. Venga fuerte con su tangente.